Llegará un tiempo en donde la gran mayoría de los cristianos, cuando le prediquen a gente en conversa, la gran mayoría no le va a prestar atención. Y pregúnteme, ¿no es el diablo que se va a mover? Es que la gran mayoría están proyectando un evangelio que no se compara al de la Biblia. El impío no es tonto, el impío sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Tú no me puedes decir a mí que a mí en el mundo yo vestía de una forma, hacía tal cosa de una forma y en el evangelio la sigo haciendo. El que no es de Dios va a decir, aquí no hay un cambio. Aquí no hay una reforma, porque si en verdad Dios lo ha transformado a él o Dios lo ha cambiado, que me proyecte el cambio que él supuestamente dice. Entonces, cuando desde el principio proyectaba el evangelio que Jesús o prácticamente se encontraba en la Biblia. Por eso la gente decía, es que este que está saliendo aquí es diferente a todo. Escuchen lo que yo voy a decir lentamente, porque sé que me van a malinterpretar, porque ustedes dicen que yo soy liberal. Usted vístase como usted le da la gana, como el Señor lo ponga en su corazón. Pero si usted cree que la ropa es un sinónimo de santidad, déjeme decirle que toda la ropa que usted usa es inventada entre el siglo XIX y siglo XX. O sea que los apóstoles no vistieron ni con saco, ni con corbata, ni con la ropa femenina que usan, con nada de eso. Pero resulta que un predicador muy famoso en el siglo pasado comenzó a decir que la apostasía había entrado a la iglesia, porque para él la apostasía era el pantalón de la mujer, el suéter y la gorra. Pero nada de esa ropa es una apostólica. Pero yo no entiendo cómo este señor tenía esa revelación y su popularismo se regó por casi toda Latinoamérica, donde se ha agarrado esta casi doctrina de que la ropa es lo que hace que tú cambies. El verdadero cambio está en la ropa para muchos de ellos. Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uva de los espinos o higos de los cargos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir un fruto malo si un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja el fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Mira, los impíos se cansaron de que aquel hijo del pastor famoso que tiene un BMW que no trabaja y que ese carro salió de los diemos y la ofrenda y que tanto están criticando. Los impíos lo saben y saben que eso está mal. Yo tenía un amigo mío que su esposa salió embarazada y gloria a Dios, qué felicidad por todo esto. Pero resulta que el hijo no era de él, sino que era de dicho predicador que se vestía de saco y de corbata. Y los impíos de esa comunidad saben eso. Mi amigo murió. Y hoy en día ellos están casados muy divinamente, que vive el amor. Eso los impíos lo saben. Los impíos saben que en un pueblo aquí en Panamá muy famoso, por un diezmo de una persona millonaria, dos predicadores se agarraron a puñete por más de 30 minutos, se dieron un golpe. Porque el que ganaba posiblemente se quedaba con más parte. Y todo el barrio se dio de cuenta de eso. Y ellos estaban peleando vestidos de saco y de corbata. Qué lindo. Los mormones visten divino, lindo visten, lindo, pero su doctrina está errada. Los testigos de Jehová cuando salen a predicar las mujeres y los hombres salen muy bien vestidos. Y eso quiere decir que ellos están bien. No, decimos que su doctrina está errada. Entonces. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este empeño que le han hecho tanto a la ropa, muchas veces es un camuflaje para hacer otras acciones más. Cachuna viste muy bonito, Maldonado viste bonito, Benijín viste bonito, Ana Mendes viste bonito, Ana Maldonado viste muy bonito, todos ellos visten muy bonito. Y usted se lo come, lo ponen en regalo, lo agarran y ñau, se comen, se comen. ¿Por qué? Porque se les metió ese chit en la mente que la ropa es sinónimo de santidad. Los legisladores de este país, los que están controlando y los que mueven la plata y los que son los más ladrones del mundo visten en saco y corbata. Hasta los narcotraficantes se ponen en saco y corbata. Y ustedes todavía no están aterrizando con esto. La gente se cansó de ustedes. La gente se cansó de su hipocresía. La gente sabe su camuflaje. La gente lo sabe. El impío sabe el camuflaje que están haciendo en la iglesia y todas las cosas malas que están moviendo. Ay, mi madre. Por tus frutos te conocerán. El impío sabe cuando una persona es un fanático religioso, cuando una persona anda mal, cuando un predicador se va un mes de vacaciones para Holanda, Israel, y no trabaja. ¿Y de dónde salió eso? Ustedes saben de dónde salió eso. Donde yo jamás podré ir con mi dinero en las vacaciones. Y eso que trabajo todo el año. La gente lo sabe. Los impíos lo saben. Ay, mi madre. Por tus frutos te van a conocer. Pero para ustedes los frutos es la camisa y la corbata. Por eso que son facilitos de engañar. Facilitos de meterle las herejillas. ¡Qué bárbaros!